Bueno, pues buenas tardes compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Gracias por haber atendido aquí a esta conferencia virtual. El coordinador ya está listo para platicar con cada uno de ustedes. En cuanto ustedes me lo indiquen, vamos a ir dando la palabra, ya conocemos la mecánica. Y en primer lugar vamos a platicar, bueno, le vamos a dar el uso de la voz al coordinador, diputado Reginaldo Sandoval Flores. Adelante coordinador. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta videoconferencia. Decirles que tuvimos reunión de la Junta de Corrección Política el día de hoy con la participación de la Secretaria de Economía y luego tuvimos reunión solo los de la JUCOP. nos dio una amplia explicación la Secretaria de Economía y luego participamos cada uno de los coordinadores parlamentarios y luego ella hizo sus respuestas, todas las preguntas que se hicieron. Luego al final todavía se cerraron tres diputados más con preguntas y luego de nuevo ella con las respuestas y se terminó. Fue una reunión muy larga, duró desde las 12 del día prácticamente hasta las 2.40. Ya la que siguió fue corta con los puros diputados para tratar el tema, lo que tenemos pendiente, que es la iniciativa que mandó el presidente. Entonces, con gusto estoy aquí para responder las preguntas, que es más fácil ahora. Sí, ¿quién va a hacer preguntas? Yo, Karina García de la Universal. Buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes, Karina. Bueno, pues nos habían comentado que el propósito central de esta reunión con la Secretaria Márquez tenía que ver con la demanda que se hace a los países del T-MEC para que se restablezcan las actividades del sector, sobre todo automotriz, y restablecer las cadenas de valor. ¿Es así? ¿Qué puntos vieron? ¿Qué les comentan las secretarias sobre esta posibilidad? Bueno, sí se tocó ese tema, ese es uno de los principales temas de preocupación de muchos diputados, y se tocó con amplitud. La secretaria explicó que el tema de las cadenas de valor traemos rompimiento de ellas por varias vías. Uno, porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y la mayor proveeduría de maquila que se hace en México va a dar a Estados Unidos, eso por un lado. Y por el otro lado se rompió la cadena también de valor que se hacía con China. Y entonces, sobre todo esta parte que es preocupante, que lo han trabajado muchas organizaciones, sobre todo las de maquila, sobre todo el tema para la exportación, porque México es el principal productor de exportación de tractocamiones y de autos, que también es una amplia exportación. Y entonces explicaba la secretaria que la apertura económica que se dice mucho que se va a dar en Estados Unidos no se va a dar como tal en Estados Unidos, sino se va a dar en parte en Estados Unidos y de forma gradual. Y entonces en esa lógica hay la comunicación permanente con las zonas o con las áreas, incluso con la embajada de Estados Unidos y con los responsables de la economía de Estados Unidos y Canadá para ver si hay coincidencias y se va empatando. Desde luego que también explica que traemos nosotros como dos semanas de retraso del tema de la pandemia. Y entonces los protocolos y la propuesta que se haría en México para la apertura tendría que ver con las industrias que están conectadas a esas cadenas de valor y con el otro factor que es el tema de garantizar el empleo. Eso es lo que nos explicó la secretaria, que tienen ya listos los protocolos para cada industria y sobre todo para el tema de cómo se va a ir dando la apertura en partes y gradualmente en Estados Unidos y en México para que no termine desfasada nuestra economía y nuestra industria. ¿Qué les comentó? ¿Cuándo sería posible esta reapertura? ¿En qué entidades serían estas exportadoras? Y también sobre todo, esta demanda, perdón, que se hace para que se retrase la entrada en vigor del T-MEC, si se dialogó y a qué postura trae. El T-MEC va a arrancar el primero de julio. Y entonces está también, es otro tema que se tocó, que si arranca el T-MEC el primero de julio, hace falta que la Cámara de Diputados apruebe una serie de legislaciones que tienen que ver con el T-MEC. La propuesta fue que ojalá y que cuando llegue el primero de julio, en el caso de México, esté preparado ya con la aprobación de todas estas leyes que se necesitan armonizar en esta dirección. Eso es lo que nos comentó y nos contestó de este tema de que arranca el primero de julio. Ese no tiene hasta ahora fecha que se posponga, sino que está resuelto, que arrancaría el primero de julio el T-MEC. Y en ese marco también está el diálogo y la discusión para ver todo este encadenamiento de las industrias, en las cadenas de valor que se genera en México, que van a Estados Unidos, que regresa, y luego que va de nuevo de México a Estados Unidos en productos determinados o inversos. Entonces, pues todo ese debate está trabajándose de forma correcta con el tema de protocolos para esa apertura. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Pues yo le insistiría, entonces, ¿qué legislaciones? Me parece que una tenía que ver todavía con lo laboral, ¿no? ¿O qué tipo de legislaciones hacen falta? Bueno, nos comentó y que eso es una legislación por el tema de la variedad de vegetales, el tema de tecnología de películas, el tema del origen, de los productos de origen, y entre otras, que hay varias, me dicen que es un paquete más o menos grande, que incluso ella ya lo tiene un poco medio trabajado y ahí acordamos que lo vamos a recepcionar al Poder Legislativo y vía la Jucopo nos organizaremos para que intentemos hacerlo en un periodo extraordinario. Adelante, Maru Rojas. ¿Qué tal? Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, estamos a la orden, Maru. Yo sobre el tema que me tocó hoy cubrir también con el asunto del plan DN3, y vi que sacaron este comunicado, la postura del grupo parlamentario, no sé si el Poder Legislativo pudiera también aportar de alguna manera algo en esta semana pico de contingencia. Bueno, pues aquí decirte que nosotros lamentamos que el Poder Legislativo, sobre todo la Cámara de Diputados, ya no sesionó, estamos ya en el marco de la permanente que sesionará el día miércoles cada ocho días, pero ya como Poder Legislativo, como Pleno, pues tenemos ya dificultades. Y bueno, pues estamos como ausentes, incluso nosotros en la parte de la reunión donde nos quedamos los de la Jucopo, volvimos a expresar nuestra postura en el sentido de que los hubieras ya no existen, pero debemos de haber sesionado antes del jueves para que no quedara afuera el Poder Legislativo. Pero ahora se vislumbra un poco como que todavía hay negativa a esta incluso solicitud a partir del envío de la iniciativa del presidente para modificar el artículo 21, agregarle aún un 21 bis al artículo 21 de la Ley de Presupuestos de Responsabilidad Hacendaria para que el Congreso tenga la facultad y la responsabilidad de declarar el tema de emergencia económica y de aprobar la modificación al presupuesto, pero que la Cámara de Diputados o el Poder Legislativo, por todo esto que ha sucedido, pues no ha estado a la altura desde mi punto de vista y no ha resuelto este tema. Nos lo vamos a llevar hasta un proyecto ordinario que no sabes cuánto se dé, porque ya por lo menos en estos 15 días no se dio, está el acuerdo de la JUCOPO que debe haber sido el día de mañana, ya el día de mañana no se va a dar, y bueno, pues ahí estamos un poquito, creo que faltando a la necesidad de que el Poder Legislativo esté presente en la circunstancia de crisis que tenemos. Pero bueno, así están las condiciones, es un tema de correlación de fuerzas, es un tema de voluntad política y disposición, y eso hasta ahora no lo hemos logrado conseguir. Diputado, insistirle porque si en la Junta de Conlación Política se puede presionar para que quizá en las comisiones avancen, hemos leído de todos los grupos parlamentarios iniciativas para sancionar más a los médicos que están siendo agredidos o que haya penas más severas, cuestiones que no habíamos previsto porque no habíamos tenido este tipo de contingencias. El hacinamiento que ahora mujeres violentadas también viven en sus casas y no pueden denunciar porque no hay juzgados. Varias cosas que se van quedando pendientes, pero creo que son también de las más urgentes, no solamente la atención sanitaria, sino estos huecos en las leyes que no sé si se pudieran poner como prioritarios en dado caso de darse este periodo extraordinario. Sí, bueno, nosotros hemos estado inquietos y proponiendo esta circunstancia de que se comprenda que el mundo está cambiando, el mundo va a ser diferente después de la pandemia, de que cambiemos esquemas mentales, de que tengamos mayor disposición política, mayor apertura para discutir las prioridades y las necesidades que se están presentando y que se van a dar en México. Hay resistencia porque lo más complejo es cambiar esquema mental. Ya ve que yo decía ahí en la permanente a los compañeros de Acción Nacional que sí podíamos entrar a discutir el tema de Pemex, pero que se requería un poquito que movieran su forma de analizarlo, porque si lo vemos solamente desde la perspectiva del mercado, que esa se va a mover, y no lo vemos desde la perspectiva de áreas estratégicas para garantizar soberanía, para no tener dependencia, pues entonces es un poco complejo. Y entonces acá, por ejemplo, hemos dicho también con claridad que esta pandemia está sacando lo mejor de los mexicanos, pero también lo peorcito de los mexicanos. Entonces aquí lo que necesitamos es caminar en la lógica de la solidaridad, en el tema de rescatar más la condición humana, más en la ruta de derechos, de libertades, de garantías, pero de acompañamiento mutuo. Y no está tan simple, no está tan sencillo, pero sí yo coincido en la lógica de que hay muchas cosas que son urgentes, que las tenemos que resolver, pero el Poder Legislativo por su forma y su, bueno, digámoslo con claridad, por todo este burocratismo que tiene que cubrir todo este protocolo, que tiene que hacer, estos consensos que tiene que dar, pues estamos prácticamente ausentes en términos de la emergencia. Gracias, Estado. Adelante, Jorge Chaparro. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. Qué bueno. Diputado, yo te quisiera preguntar, ¿hay la posibilidad de que ustedes, como bloque con Morena, pudieran quizá flexibilizar más la propuesta del presidente, esto para salvaguardar lo que han exigido a la oposición de que no se toque el papel de la Cámara de Diputados como garante del presupuesto? Por una parte y por la otra, preguntarte acerca de la reunión que sostuvieron con la Secretaría de Economía, si ya les planteó allí el rescate a las micro y pequeñas empresas, ¿cómo se daría y a partir de cuándo la ampliación del programa? Muchas gracias. Inicio con esto último. Todo el tema del rescate de las pequeñas y medianas empresas, como está el programa, nos lo explicó la secretaria, toda la parte que está haciendo Infonavis, la que está haciendo Fofiste, la que está haciendo Fonacot, la que va entre hecha la palabra, ya sea por el tema de seguro social o al sector informal, en los otros millones de créditos, el tema de los créditos sobre el Issste, los adelantos de apoyos sociales a los adultos mayores y personas con discapacidad, el tema de apoyos desde el sistema financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que cambió el criterio contable para que se pospusiera el pago de deudas y de intereses por tres meses, el tema de Banmej, el Banco Central, la liberación de los 50 mil millones y lo que hizo el Banco Central y Hacienda juntos para hacer el cambio de activos. Y en esa lógica, bueno, pues están caminando en el marco del apoyo a las medianas y pequeñas empresas, que probablemente se amplíe, depende de cómo vaya dándose. Ahí las preguntas y la crítica central fueron al tema del censo del bienestar, porque ella, para operar el millón de créditos a las pequeñas empresas que no están dadas de alta en el seguro social, recibe el padrón de bienestar. Y entonces aquí el tema es cómo se hace el padrón de bienestar, porque si no estás en el padrón, la empresa no está censada, entonces no puede recibir el apoyo y entonces queda marginada y excluida, que nos parece que eso no debe de seguir ocurriendo ni es correcto. Y entonces esas son un poco las inquietudes que se dieron. Y bueno, se dijo también que hay toda una estrategia para que camine el financiamiento vía banca de desarrollo, en el concepto de Paripasque, muchas empresas pueden acceder a ese crédito y recibir el tema de garantía de forma fácil y adecuada y accesible. Entonces, más o menos así está esta explicación que nos dieron sobre el tema de la pequeña y mediana empresa. Perdona, diputado, perdóname. Entonces, ¿quiere decir que economía no tiene nada que ver en estos programas? O sea, todo lo está manejando el IMSS, el Issste, el Infonavit, todas las dependencias habidas y por haber, pero economía no tiene ninguna. Y la única que tiene está supeditada al padrón que hizo bienestar, que Dios sabrá cómo lo hizo y que hay acusaciones sobre ese padrón de que puede tener tintes partidistas. O sea, ni siquiera las empresas que están en este momento ahogadas, sino las que convienen o las que registraron los servidores, siervos de la nación o cómo se llamaban estos trabajadores y dejaron fuera a un montón de empresas. Y entonces, economía no tiene vela en el entierro, pero se convirtió en el florero de este trabajo. Bueno, economía es la que coordina la ejecución del financiamiento, pero el padrón para financiar se lo manda la Secretaría del Bienestar. Y economía también coordina el tema del seguro social, pero opera el tema del seguro social. O sea, economía ejerce como el trabajo de coordinar y un poco orientar toda esta estrategia de todas estas áreas, porque juntos la construyeron. No cada quien de forma separada, cada quien aporta ideas. Y ahí fueron construyendo esta estrategia que ya explicaba de todos estos actores y sectores que están operando. Y en el otro tema que me decías, aquí se mantienen las dos posturas. Nosotros sostenemos que la iniciativa del presidente es para garantizar la ley y la intervención del poder legislativo en el tema del presupuesto, no para quitarnos la facultad, como se ha dicho y como lo dijo la oposición, sino es porque el presidente puede hacer modificaciones como lo vinieron haciendo los anteriores. Recordarán que en el 2016 o 2017, Peña Nieto modificó el presupuesto hasta el 19%. Pero aquí el tema es el concepto de emergencia económica. Y el concepto de emergencia económica, nosotros estamos en la lógica de que lo debe declarar el poder legislativo. Y el poder legislativo debe autorizar el movimiento de partidas y la adecuación de presupuesto, porque esa es una responsabilidad del poder legislativo, de la Cámara de Diputados. Y entonces la iniciativa que manda el presidente es para que él no se mueva por fuera del marco de la ley del Estado de Derecho. Pero la oposición camina en la lógica de que quiere abrogarse facultades del poder legislativo, que quiere que le demos todo el poder, una serie de cosas que están equivocadas y erróneas. Y nosotros estamos en la lógica de que adecuemos, si se requiere, mucho mejor la iniciativa del presidente, pero que aprobemos la iniciativa del presidente lo antes posible. Porque si no aparece como que el poder legislativo no quiere asumir su responsabilidad y su función. Muy bien, muchas gracias, diputado. Estamos en la orden. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, entonces estaríamos por cerrar esta conferencia de prensa. Agradecer al diputado, solamente si se compromete con nosotros para, porque tenemos pocos audios y pocos videos con que surtir a nuestros medios, cada que tengamos algo importante que se nos pudiera conectar, diputado. Sí, sí, con mucho gusto. Con mucho gusto lo hacemos. Y quiero explicarles un poquito, porque también se trató el tema de lo que viene en el acuerdo comercial con Europa. Nosotros le hicimos la pregunta si estábamos preparados en esa dirección a la secretaria y, sobre todo, también con Inglaterra, que ya saben que se aprobó el BRICS y entonces va a salir de la Comunidad Económica Europea. En el tema del tratado con Europa, nos dijo la secretaria que sí se firmó un acuerdo que beneficia mucho a México, se da mucha apertura al sector primario, que es la agricultura, que de Europa se espera que venga muchos capitales que son luego seguros y que, sobre todo europeos, se invierten en el mediano y largo plazo y que además pagan bien a los trabajadores y los tratan bien. Y en el tema del BRICS también se está tratando, se está construyendo un tratado bilateral con mucha profundidad con Inglaterra, ahora que ya no va a ser parte de la Comunidad Económica Europea. Entonces, bueno, yo creo que fue otro tema que vale la pena que les comente es que en tema de proyecciones, su proyección de la Secretaría de Economía va del 0,1 al menos 3,9% en el tema de caída. Y también comentó que ese es un dato muy interesante, que las remesas en México, en lugar de caer, ahora sufrieron un repunte de 4 mil millones de pesos. No sabemos si eso se mantenga durante todo el año o sea solamente en este primer trimestre. Pero ellos calculan un poco que pudiera darse una caída. Pero bueno, todo el mundo planteaba que iban a caer y no cayeron. Y un tema muy importante que es necesario que se les comente es sobre el tema de la innovación tecnológica. Nos informó que en el 2014 se dejó de financiar un proyecto de investigación científica y tecnológica para la UNAM que estaba construyendo un ventilador, el ventilador más avanzado en el mundo. y se le dejó de subsidiar, se le dejó de financiar y ahora tenemos la situación de los ventiladores como una necesidad básica. Pero bueno, ahí está otra de las rutas donde se puede invertir. También le hicimos saber a la secretaria y traen una estrategia correcta de que no hay duda de que el conflicto comercial entre China y Estados Unidos va a continuar y ahí se abren grandes oportunidades para México que se necesite una estrategia que ellos la están construyendo también, que la tienen bien ubicada para que México aproveche lo que se desconecte del comercio de Estados Unidos con China pueda trasladarse a México. Pero sí hay un tema de planeación y de estrategia integral y sí están caminando en ella. Entonces, pues quería comentarles esos temas también que se discutieron. Muchísimas gracias a todos. Perdón, el diputado, ¿y del T-MEC no hablaron? Sí, del T-MEC también. Yo les explicaba que se va a arrancar el primero de julio y que nos ha solicitado la secretaria que ojalá que tengamos periodo extraordinario para que cuando lleguemos al T-MEC todas las leyes que hacen falta que homologuemos y adecuemos para que ya no tenga obstáculo en el caso de México lo tengamos antes del primero de julio. Ahí ese tema lo vamos a seguir platicando con ella. Diputado, aprovechando, nada más quisiera preguntarle dado que, bueno, usted tuvo, bueno, el PT tuvo en su bancada a Bartlett siendo senador, preguntarle qué le parecen estas, pues estas acusaciones que hay por presuntas irregularidades en las ventas que ha realizado el hijo de Bartlett de equipo médico. Pues ahí es un debate de percepciones como ya se trae en cintura y una percepción no positiva el apellido Bartlett ahora con el hijo y va a seguir el tema del apellido, pero centralmente está ubicado porque no tenemos la menor duda de que el secretario o el que está en Comisión Federal de Electricidad, el Bartlett, el grande, el papá, paró el tema de la privatización del sistema eléctrico. Recordarán que al final quedó cuarenta y cuatro, cuarenta y seis, pero cuarenta y seis privado y cincuenta y cuatro público, pero se iba en la ruta de avanzar y privatizar prácticamente todo. Luego, la discusión con el tema de los gasoductos por ese mismo sentido que termina ahorrándose más de cuatro mil millones de dólares al país, tiene muy enojado a algunos que estaban ahí colocados y ahora, donde quiera que aparezca el apellido Bartlett, no tengo la menor duda que va a aparecer esta percepción de que se está solapando la corrupción, pero no tengo tampoco la menor duda de que en este gobierno y que avale el presidente de la república, no hay nada que tenga que ver con el asunto de corrupción y nada va a quedar impune. Entonces, aquí lo que nosotros planteamos es que se investigue a fondo, que se vea si hay irregularidades en la licitación o asignación como haya sido o en el precio, que se investigue y se sancione a los responsables, no importa si es apellido Bartlett o no es apellido Bartlett. ¿Es moralmente viable que se haga este negocio con la pandemia? Digo, como cualquier empresario se busca negocios y ganancias, pero ¿usted ve que es excesivo o es normal o es parte del complot? Bueno, yo creo que no sé exactamente cómo ocurrió, pero digamos que como dice el filósofo michoacano Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? O sea, no había necesidad de meterse en eso si ya sabes que estás en esa circunstancia, bueno, pues ¿para qué te dejas que caiga en esa lógica? Ahora, pues si es un empresario tampoco puede dejar de hacer negocios si tiene esos ventiladores y los vendió a menor precio como haya sido, bueno, creo que lo fundamental es que se aclare para que no haya la duda porque recordemos que en esta realidad sociológica la verdad no existe, la verdad es la percepción y la percepción es que es inmoral y que es inadecuada. Enrique Maldonés de la jornada quería precisarle una, que le hiciera una precisión. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Oye, un favor, cuando estabas informando sobre el repunte de las transferencias de mexicanos en Estados Unidos, hablabas de 4 mil millones de pesos, ¿son pesos o son dólares? Esa es mi única duda, nada más porque... Dólares. Dólares. Sí, son millones de dólares. Ah, ok, perfecto. Esa era mi única duda porque habías dicho que eran pesos, nada más. Diputado, soy Antonio Guzmán de La Octava. Si me permite, quiero saber esta reunión porque finalmente si la habían anunciado que íbamos a tener acceso a escucharla de manera directa de vía virtual, no ocurrió tal de qué hora a qué hora fue y si también fuera tan amable en decirme qué sucedió con el sector automotriz, la secretaria dijo o aceptó que sí se va a reconvertir como sector esencial para su inmediata apertura. Bueno, de la apertura de la reunión no sé, yo solo estoy participando, lo coordina ahí el área técnica de la JUCOPO y no tocamos el tema de si fuera abierta o no en ninguna de las JUCOPOs, simplemente que tendríamos la JUCOPO una reunión con la secretaria de Economía. En el tema de como actividad esencial la industria automotriz está en la lógica que yo explicaba en el sentido de que el concepto de actividades esenciales y no esenciales nos explicaba la secretaria de Economía que al final las actividades esenciales cayó en el 60% de la producción del Producto Interno Bruto de México y las no esenciales en el otro 40% y por lo tanto en este 60% está la industria automotriz y de manufactura proveedora hacia Estados Unidos. En esta lógica lo que ella explicaba es que depende el tema de las cadenas de valor para poder dar la apertura porque no puede solo cambiarse de nada sirve que la cambiemos a actividad esencial y haya producción en México si está parada la producción en Estados Unidos. Entonces tiene que coincidir el tema de la activación de estas cadenas y de estas industrias porque es como también el tema del turismo. De nada sirve que abras el turismo en México pues ¿quién va a venir si el turismo es esencialmente extranjero? Entonces aquí tienes que hacer coincidir la apertura por eso se decía que no se va a dar la apertura de Estados Unidos sino una parte de Estados Unidos en regiones en estados y ahí tenemos que tener claridad de dónde está vinculada la industria mexicana para que también se reactive pero no va a cambiar a ser actividad esencial sino simplemente se va a coincidir en el tema de la apertura cuando se dé también en su contraparte que sería Estados Unidos. Les comento que nos quedan cuatro minutos para terminar la conferencia de prensa muchas gracias Antonio ¿hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Estamos a cuatro minutos de cerrar la conferencia. Pues nada más si nadie más me va a preguntar ¿a quién le aplica ese dicho del ¿pero qué necesidad diputado? ¿a Bartlett hijo? Pues a Bartlett hijo más que o a todos como dice ¿no? Pero esencialmente al hijo me imagino que él debe haber pensado este ejercicio que se iba a dar y bueno como estamos ahora en la en la lucha aquí yo por ejemplo le digo a los opositores a los que se ubican en la simetría política de la derecha que tienen que mejorar porque su debate y su discusión está solo en la disputa de la percepción lo que deben de disputar el sentido común del pueblo y ellos no van al sentido común solo el tema de la disputa por la percepción y esa la tienen perdida como se ha dicho moralmente la derecha no tiene oportunidad de triunfo si camina en esa dirección y por eso yo los he invitado a que mejoremos el debate profundicemos el debate vean lo que acaba de sacar en propuesta Holanda ya Noronha lo circuló y lo planteó incluso en la JUCOPO esperemos que algunos de oposición agarren esa lógica y esa ruta y entiendan que no solamente la salida es por la vía del neoliberalismo como lo está haciendo Brasil neoliberal Chile neoliberal la gran mayoría de países como España Italia que revisen también que en el fondo les pega el tema también porque destruyeron el sistema de salud como aquí en México también quedó destruido el sistema de salud bueno entonces gracias muchísimas gracias estamos en contacto con todos gracias diputado muchas gracias 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 gracias